feliz día de acción de gracias para todos hoy para mí es un día un año más de dar gracias porque continúo con vida pero también son sentimientos encontrados porque toda mi pesadilla de mi salud comenzó un día tan civil hace nueve años atrás y desde entonces hasta el día de hoy no he parado de luchar tratando de recuperar mi salud mi estabilidad y finalmente hace dos años atrás cuando decidí no más médicos no más hospitales cambiar mi vida reconocer lo que realmente me hace mal y me metí en un gimnasio y he conocido gente maravillosa que me ha cambiado el punto de vista de mi vida